Son las cuatro, con un minuto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Presenta. La reforma fiscal 2014 generó más danos en el mundo. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran cliente mexicano. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos aquí de nuevo. Después de dos semanas de ausencia virtual. Hoy lunes 29 de agosto. Último lunes del mes de agosto de este año 2022. Y transmitiendo para todos ustedes a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias. En el 1300 de AM. Mi nombre es Guillermo Soria. Quienes ya me escuchan y me conocen. Pues es un placer que estemos aquí nuevamente platicando. Y vamos a retransmitir esta, ahora sí que transmisión, a través de las redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en la misma página de Facebook de Radio Mexicana. En la página de Facebook de Solo Negocios Radio. Y ahorita en unos momentos la comparto también en la página de Conafi. Que es donde pues a mí me pueden localizar directamente. Directamente, acuérdense, en Conafi somos consultores administrativos y fiscales. Y en la parte de informática. Y que de eso es lo que tratamos o de lo que platicamos aquí los lunes. La idea de los lunes es que ustedes tengan información. Ya sea información fiscal, información financiera. Y que es una página dirigida sobre todo a las pymes. E inclusive algo de información, de tecnologías de la información, de la informática. Sobre todo ahora que los negocios, por muy pequeños que sean, pues tenemos que estar al día en el mundo de la informática. Nosotros como Conafi pertenecemos a ANADIC. Que es la Asociación Nacional de Distribuidores de Informática y Comunicaciones. Y lo que buscamos a través de esta asociación a la que pertenecemos. Es buscar y estar al tanto y al día en sistemas sobre todo que podamos compartir. Y que ya sean éxito en algunos otros lugares para las pymes. Es decir, buscamos que algún sistema para restaurantes, algún sistema para hoteles o para, no sé, alguna tienda en específico y lo podamos traer. Y eso nos da las herramientas para poder platicar con ustedes de lo que nosotros vemos en el día a día que hace que batallen los empresarios. Entonces a mí lo que me gusta es que los ejemplos que yo aquí les pongo, trato que sean el 100% de cuestiones reales. De lo que me sucedió hoy en la mañana, la semana pasada, lo que vi con un cliente, lo que vi con alguna empresa, alguna autoridad que esté aplicando con nuestros clientes. Y ahora sí que un poquito vamos a hacerle al chismoso. Vengo y les platico. Oye, fíjense que ahorita el SAT está haciendo esto. Ya lo vi, lo está haciendo con algunos clientes o con algunos conocidos del ramo. Entonces hay que cuidarnos de eso para que no nos suceda. Es difícil, al final de cuentas, si nosotros nos metemos a leer lo que dicen las leyes, pues ahí viene todo lo que puede hacer y que el SAT y lo que no puede hacer. Si no viene es que no lo puede hacer, ¿verdad? Pero también viene todo lo que no podemos hacer nosotros o cómo debemos de hacer las cosas nosotros los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, pues la ley está tan compleja. En días pasados hubo una segunda resolución miscelánea. ¿Qué es la resolución miscelánea? Es un documento en donde el SAT expide reglas para, ahora sí, para que podamos interpretar las leyes. Dice, ah, la ley dice esto y eso quiere decir que lo vamos a hacer de esta manera. Entonces las misceláneas, esas resoluciones misceláneas a veces nos explican lo que creíamos entender o lo que dejaron con dudas en una ley. Ahorita puedo ver algunos ejemplos más adelante, pero por ejemplo podría ser, ¿sabes qué? La factura global, ah, en la resolución miscelánea ya te dice quién puede hacer una factura global y cómo la puede hacer. Porque a veces en la misma, en el mismo texto de la ley es muy complicado entender, ahora sí, lo que quiso decir. Decir, como dicen por ahí, lo que dice y lo que quiso decir. Entonces en la resolución miscelánea, pues a veces nos hacen un poquito esa aclaración. O cuando hay una confusión en la resolución miscelánea, pues nos aclaran. Sí, sí, se puede o no, no se puede. O ellos sí pueden y ellos no pueden. La semana pasada uno, resolución miscelánea y que hay algunas cuestiones del tema que les quiero platicar ahora, que son los FDI y las facturas electrónicas. Y yo creo que ya le falta poco a este programa para que se llame los lunes de CFDI o los lunes de facturación electrónica. Porque yo creo que si nos ponemos a revisar todos los programas que hemos transmitido, el tema que mayor he tratado es el del CFDI. ¿Por qué me enfoco tanto en los FDI en nuestros programas? Porque al final de cuentas, el SAT, la forma en que el SAT nos revisa o nos vigila o tiene acceso a nuestra información sin que nosotros se la demos o que creemos que no se la estamos dando, o más bien sin que nos la pida directamente en una auditoría, es a través de los FDI. Entonces, en los FDI nacen muchas obligaciones. Legalmente podríamos decir que nacen desde antes, pero en el CFDI es donde les damos una forma o un periodo de vigencia, una fecha de inicio, etc. Entonces, los CFDI es lo que sucede, que es cuando el SAT se da cuenta de lo que estamos haciendo. Pero también podría darse cuenta de lo que no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún cliente, pero sobre todo un proveedor, emitió un CFDI de algo que compramos, pero nosotros nunca declaramos esa compra. Entonces, ¿cómo se da cuenta el SAT? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos CFDIs recibidos, pero nunca tenemos esos IVAs acreditables, ¿verdad? Entonces, va a decir, ah, caray, ¿cómo que alguien te hizo un CFDI, pero tú no estás disminuyendo el IVA que venía en ese CFDI? Por lo tanto, pues esto está medio raro, ¿no? Entonces, de eso es lo que quiero platicar un poquito con ustedes el día de hoy. Porque, primero que nada, y lo voy a decir ahorita al principio del programa para quienes están oyendo y lo voy a repetir al final del programa, estamos a día 29, marzo, perdón, agosto, tiene 31 días. Entonces, quiere decir que tenemos dos días más para que se termine el mes. Y una recomendación que yo he venido haciendo todo este año, mes con mes, desde enero, es no se te olvide realizar tus facturas globales. Tus facturas del fin de mes o tus facturas que hayas dejado pendiente durante el mes. Y les voy a platicar por qué en este segmento. Ya después nada más les voy a volver a recordar, pero ahorita les voy a platicar otra vez por qué. Los nuevos aplicaciones o aplicativos, como les llama el SAT, o los nuevos portales, la nueva página del SAT, donde uno entra para declarar sus impuestos, ya aparecen ahora precargadas las facturas que hacemos durante el mes. Me llamó mucho la atención, cuando tú entras a hacer tu pago provisional, que normalmente se vence el día 17 del mes, lo abres y lo dice, un momento, por favor, y empieza a cargar. Estamos cargando la información, o estamos consultando los FDIs. Y es muy común que te sale un aviso y te dice, los FDI emitidos hasta el día 5 de, por ejemplo, de agosto. ¿Qué significa? Que si tú hiciste un CFDI después del 5 de agosto, no va a aparecer precargado en la página del SAT. Y entonces eso te va a dar problemas, porque tendrás que hacer un ajuste en tu pago provisional y meter ese ingreso de alguna manera para que entonces puedas declarar lo correcto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese CFDI no lo hiciste, o no lo has hecho, o lo hiciste después del día 5, a lo mejor lo hiciste el día 6, el día 7, y entonces eso va a generar una diferencia. Y esto a mí yo insisto y sigo, qué padre que está tan actualizado el SAT y que quiere que seamos una potencia en cuestiones de informática tributaria. Sin embargo, no es posible que ahora yo no pueda modificar el 100% de los campos, porque hay muchos campos del SAT que no se pueden modificar. O que si los modifique, tengo que hacer una aclaración de por qué los modifique. O que si los modifico y aún haciendo la aclaración meses o años después, como ahorita lo que les voy a platicar en los siguientes segmentos, el SAT me pueda requerir diciéndome que lo que yo declaré no coincide con los registros que tiene el SAT. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? A lo mejor yo ese mes el SAT tiene de ingresos 100 mil pesos y yo quiero declarar 120 mil. Pues le digo, oye, voy a hacer un ajuste por 20 mil porque esos los facturé después del fin de mes y no te aparecen en tu página. Entonces declaro 120. ¿Pero qué va a pasar el siguiente mes? Que le voy a restar esos 20 mil porque eran del mes anterior y ya los declaré. Pero entonces le voy a tener que decir al SAT, oye, le voy a restar 20 mil porque esos son del mes anterior. Entonces ya no va a coincidir con la información que tenía el SAT. Y si así fuera, pues qué padre, ya nada más si el SAT dijera, aquí está la aclaración en el mismo pago provisional, qué padre. Pero no, lo cierto es que el SAT, con el paso del tiempo y de los meses, entonces te va a mandar lo que ahora les ha dado por llamar invitaciones a que aclares lo que aclaraste o lo que declaraste en tu pago provisional porque para ellos no les cuadra. Ellos dicen en un mes declaraste 100 y debieron de haber sido 120, en el otro mes declaraste 80 y deberían de haber sido 100. Entonces, oye, pues cómo, pues es que lo brinqué de mes nada más, o sea, el portal como lo hice después. Entonces, esto nos está causando en los despachos contables, en los contadores dentro de las empresas, muchos, muchos, muchas horas de trabajo, por no decir dolores de cabeza, de estar haciendo estas verificaciones y estos cuadres de lo que está facturado contra lo que realmente se vendió, contra lo que realmente se declaró. Entonces, la primera invitación es esta, que yo sigo insistiendo. No dejen para el siguiente mes facturas. Hagan su corte de facturación el día 31 en la tarde y lo que vendan después del 31 en la tarde, pues prácticamente ya lo estarían declarando el siguiente mes. La ley o el reglamento, la miscelánea y demás, los códigos dicen que tenemos 72 horas, eran 24, pero en realidad lo correcto son 24 horas para realizar la facturación durante el siguiente mes. Por allá nos dieron ahí una chance que son 48 horas, para algunos regímenes son 72 horas, etc. Entonces, ¿qué significa eso? Que las ventas de ayer las puedo hacer la factura mañana. Y aparte, eso es lógico en todos los negocios. ¿Cuántos negocios no hacen el corte a las 8, 9, 10, 11 de la noche? ¿Sí? Oye, pues a lo mejor en ese momento, la persona que está en la caja registradora, pues ella no tiene la facultad para hacer una factura, ni tenemos un sistema que nos puede costar mucho dinero para que sea en automático hacer la factura. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nos tenemos que esperar hasta el día siguiente que viene el personal administrativo, el auxiliar contable, el contador de la empresa, revisar el corte, revisar las ventas, hacer un arqueo y demás, y entonces emitir la factura. Eso sería lo correcto. Pero, ¿qué pasa si no sucede de esa manera? Bueno, pues ahorita regresando a la pausa, vemos qué va a suceder. Son las 4, con 14 minutos. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales, nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en dos años y medio. Nos ahorramos 100 mil millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuarto informe. Gobierno de México. Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas. Es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Aprobada por el Senado. Dispone acciones para prevenir riesgos fatales. Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro. En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado. Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales, las pensiones jugosas eran para los expresidentes, para los altos funcionarios públicos. Ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país, los ancianos respetables. Aquí están conmigo, porque ellos mandan en Palacio Nacional. Cuarto informe. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos aquí a regreso, como todos los lunes. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos en Solo Negocios Radio. Estamos platicando de la facturación de los FDI y sus efectos, sobre todo a final del mes. ¿Qué sucede? Les platicaba yo ahorita que nosotros tenemos que emitir las facturas, nuestros FDI, por las ventas que realizamos durante el mes, para que el SAT pueda cargarlas en su página. Y cuando nosotros generemos el pago de impuestos el siguiente mes, acuérdense que los impuestos se pagan el mes siguiente. Si yo las ventas de enero los pago en febrero, lo de febrero en marzo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo ya tengo que tener mis facturas hechas. Entonces, había clientes, contribuyentes que estaban acostumbrados a que terminaba el mes muy ordenados. Y el día 5 del siguiente mes ya tenían sus impuestos listos para pagar. Porque, pues, mes con mes iban, digo, día con día iban capturando sus ventas y su contabilidad. Le avanzaban, al final del mes hacían un cierre rápido y, pum, ya estaban sus impuestos listos. ¿Qué sucede? Pues ahora ya no pueden, porque nos tenemos que esperar a que el SAT cargue la información en su página y nos aparezca lo que nosotros facturamos para entonces poder cotejarlo contra nuestra información contable y poder hacer el cálculo de los impuestos en la página del SAT. Entonces, pues ya nos tenemos que esperar hasta esa fecha. Ahora, nos ha sucedido en estos siete meses que ya llevamos tributando bajo este nuevo esquema, que ha pasado que a veces entramos a la página el día 15 del mes y me dice, los FDI que están cargándose son hasta el día de corte, el 5 del mes. Dice, ah, caray, quiere decir que si yo hice una factura el día 6, 7, 8, que correspondía al mes pasado, pues no la voy a poder visualizar ahí. Entonces, eso es preocupante. También es preocupante que a veces me dice, los recibos de nómina están cargados hasta el día 28. Oye, pero yo el día 31 hice corte o timbré mi nómina el día 1, el día 2 o el día 3. Pues no, no nos va a aparecer. Y el SAT se basa en que pues tenemos realmente 48 horas para timbrar los CFDI, ya sean por las ventas, por las nóminas, por los cartaporte, complementos de pago, etc. Bueno, por los complementos de pago, ya aclara que tenemos 5 días hábiles. Pero por todos ellos tenemos nada más ese periodo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que a veces no nos cuadra la información que tenemos con la que tiene el SAT. Y nosotros, por las prisas, porque ya queremos hacer el pago, porque nos vamos a ir de vacaciones, porque me lo están pidiendo para programarlo en finanzas y poder obtener los recursos el día 17, pues nos apuramos y lo hacemos con lo que ahí dice, ¿no? Entonces, ese es un problema que yo veo muy grande. El otro problema muy grande, y es de los que les quería platicar ahorita, o los que les quiero platicar ahorita, es la situación que se está dando con las famosas invitaciones que está mandando el SAT. que ahorita como que mandó ya la segunda tanda de invitaciones y están empezando a llegar muchas invitaciones. Platicando yo con alguien el día de hoy, que es una empresa muy cumplida, que en realidad paga sus impuestos bien, en tiempo, en forma. Ellos no escatiman en decir, sufren como todos cuando tenemos que pagar impuestos, pero dicen, pues es lo que es y ni modo. Le llegó una invitación y les decía yo, no nos asustemos. Al final de cuentas son aclaraciones y la mayoría de las aclaraciones se derivan de lo que les estoy platicando ahorita, de la fecha en que se realizó la factura, de la forma en que se realizó la factura, que ahí va el otro tip del día de ahora. Tengan mucho, mucho cuidado. La mayoría de las diferencias que se están generando en el SAT, se están haciendo porque la factura que emitieron, la emitieron como pago de contado, o lo que viene para el SAT es pago en una exhibición, en una sola exhibición, púe, pago en una exhibición. ¿Qué significa una factura con método de pago púe? Pues significa que esa factura ya la pagaron o ya la cobraron, porque al final de cuentas el que la emite es el que la cobra, ¿no? Entonces, si yo hago una factura y ya me pagaron, ya tengo el dinero, ya me puedo gastar ese dinero, entonces la hago púe. Si tengo una promesa de pago, si me dijeron mañana te la pago, ahorita vengo y te pago, déjame ir por la tarjeta de crédito al carro, mándamela para podértela pagar, lo que ustedes quieran, por favor, ahora sí que casi casi se los suplico, no la hagan con púe, háganla con pago en parcialidades o diferido. ¿Qué significa pago en parcialidades o diferido? Parcialidades es en pagos, es decir, te la voy a pagar, el monto de esta factura te lo voy a hacer en varios pagos. O diferido quiere decir que es una fecha diferente o un momento diferente al que me estás emitiendo la factura. Me ha pasado, obviamente, que en la mañana se emite una factura y me la pagan en la tarde. Bueno, pues sí, está diferido porque no está pagada en el momento en que yo la emití. Entonces, aunque el cliente te diga, por favor, mándamela como púe para podértelo pagar, discúlpame, la regla dice que si no me has pagado, te la pago como pago en parcialidades y en cuanto yo reciba el pago, lo confirme que ya está en firme, que ya puedo disponer de él en mi banco. Entonces, yo te emito un complemento de pago donde dice que me pagaste con fecha de hoy y no tenemos ningún problema nadie. ¿Es más trabajo? Pues sí, se duplica el trabajo porque ahora en lugar de hacer una factura, tengo que hacer como quien dice dos. Una donde desgloso lo que le vendí y otra donde le digo cómo me lo pagaste. Ah, me lo pagó con un cheque, con una transferencia, con una tarjeta de crédito en tal fecha y si esa en dólares, pues a tal tipo de cambio, que esa es otra cosa bien importante. Me ha tocado todavía a estas alturas ver pagos o emisión de facturas en dólares que traen el tipo de cambio 1, es decir, que no cambiaron el tipo de cambio y le dejaron, pues por referencia viene la unidad, ¿verdad? Tipo de cambio 1. Entonces, ¿qué significa? Que esa factura, al convertirla en pesos, se multiplica por 1 y si eran mil dólares, pues esa factura para efectos fiscales va a valer mil pesos en lugar de 20 mil pesos o 21 mil, 22 mil pesos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, imagínense una factura de un equipo, de un gasto de varios miles de dólares y que la hayan hecho mal y que le hayan dejado el tipo de cambio 1, pues le van a poner un buen problema a la empresa porque entonces tienen que cancelar esa factura y emitir una nueva factura y todo esto, insisto, nos puede crear confusiones o nos puede generar diferencias aparentes en la información que tiene el SAT que tarde o temprano nos va a pedir que se las aclaremos y eso está sucediendo ahorita. Ahorita el SAT revisa la CFDI del mes de enero contra lo que pagamos en enero. No coincide, hazle una diferencia o una invitación. Febrero, a ver, aquí dice mil, pagó sobre 900, no coincide. Oye, pero espérate, es que esta factura la cancelé este mes pero la refacturé tres meses después haciendo referencia a la misma fecha. No coincide. O en el mes nuevo, no, oye, aquí en facturas hay 21 mil pero dice 20 mil lo que pagaste. Oye, es que estos mil corresponden a la de enero que cancelé. No coincide, hazle una diferencia. Así está trabajando ahorita el SAT. ¿Qué sucede? Bueno, pues de lo perdido lo que aparezca. Muchas veces lo que está sucediendo es que hay gente que al momento que a lo mejor trae algún error o algún pecado por ahí cometido en el momento en que le llega la invitación dice no quiero que averigüe más, págala o paga lo que debo y me quito de broncas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que el SAT financieramente le conviene mandarle invitaciones a todo mundo en base a lo que tienen los FDI sin meterse tanto a relacionar, a decir, eso no lo dejan a nosotros. Lo peor, pues es que tenemos de entrada 10 días hábiles que no se asusten porque no es un plazo fatal. Es decir, yo puedo a los 10 días decirle al SAT, SAT, oye, pues estoy trabajando en armar toda la información que me pediste porque aparte no te piden de un mes o de un año, te piden de los 4 o 5 años últimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Oye, pues prácticamente me estás pidiendo que me haga una autoauditoría de 5 años en 10 días, pues ni que fuera Superman. Entonces voy a necesitar mucho más tiempo. A lo mejor soy un changarro que emite 5 facturas al día, pues no hay problema. Pero empresas que tienen mucha facturación o muchos gastos, obviamente 10 días no te sirven ni para buscar la papelería y bajarla de la bodega a veces, ¿sí? Porque está bajo llave, clasificada, separada, desempolvarla, desinfectarla y demás, pues nos toma tiempo. Entonces, pero bueno, así está trabajando la autoridad. Entonces yo quiero y sigo, por eso les digo, lunes de facturación. ¿Por qué? Porque los problemas están muy pesados, muy difíciles. Es fin de mes, tenemos que hacer facturas. No metan en broncas a sus contadores. Por favor, hagan las facturas a más tardar pasado mañana, que es día 31, que coincidan con lo que ustedes depositaron. Si les quedaron a deber, entonces las facturas debieron de haber sido PUE. Si las van a cancelar, cancelenlas en el momento. Otro de los problemas que tenemos ahorita en la cancelación de las facturas y es algo de lo que aclaró el SAT. Y ojo con esto. Las facturas las vamos a poder cancelar a más tardar, fíjense, a más tardar en la fecha en que se presenta la declaración anual. Es decir, si soy una persona moral, las voy a poder cancelar a más tardar el 31 de marzo. Si soy una persona física, la voy a poder cancelar a más tardar el 30 de abril. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿pero qué pasa si hago una cancelación de una factura fuera de tiempo? Bueno, pues el SAT me puede multar del 5 al 10% con el valor de la factura. Es decir, no he cancelado facturas del año pasado. Ojo, porque si no cancelaste esas facturas y las tienes que cancelar ahorita, entonces ya estás fuera de tiempo y el SAT te podría multar. A lo mejor ahí lo que vas a tener que hacer es correr otro procedimiento, como demostrar que es ante un juicio que nunca te pagaron, que esa venta no se realizó, etc. Entonces hay que estar bien pendiente. Si yo emito una factura, es porque esa venta se realizó, porque realmente me deben ese dinero y no me lo han pagado. Entonces es pago en parcialidades. Si ya me lo pagaron, pues me quito de problemas y le pongo que es pago en una sola exhibición. ¿Estamos de acuerdo? Y ojo, mucho, mucho ojo con la cancelación de las facturas, que ahorita nos está dando más problemas de los que quisiéramos. Realmente ahorita nos está metiendo en esos problemas de que no nos cuadra la información que tenemos contra la información que tiene el SAT y al no cuadrarnos, pues nos está generando estas invitaciones y este cálculo de diferencias que, pues sí, no es justo en la mayoría de las veces, no es justo hacer esos pagos por algo que no es de primero, pero tampoco es justo tanto trabajo invertido que estamos teniendo que hacer ahora para aclarar. Se supone que la ventaja de tener ahora estas facturas electrónicas, pues es que se nos simplifique elaborarlas. Pues sí, a lo mejor se nos simplifica elaborarlas, pero el SATA está haciendo muchas revisiones en base a esto. Entonces ahora tenemos que tener los papeles de trabajo bien definidos. Es decir, este pago provisional se hizo exactamente con esta, con esta, con esta factura. Nosotros tenemos los contadores mucho la práctica de agarrar, sacar la balanza de comprobación, sacar un saldo y darlo por bueno y sobre eso hacer el pago, ¿no? Entonces tendríamos a nosotros ahora que hacer un papel de trabajo para ver cómo llegamos a ese saldo y tener la documentación. Vamos a un corte y seguimos platicando de la facturación. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 29 minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40 mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. ¿Ya viste a Marta? Ha cambiado mucho, ¿no? Se la pasa sola en su oficina. Ya no se arregla como antes. Pues haya ella. Ni quien le ruega. No te aísles. Pide ayuda. La depresión y la ansiedad son trastornos mentales que pueden afectar el entorno de quien lo padece. No te aísles. Pide ayuda. Comunícate ahora al 656-559313. Tu vida nos importa. Gobierno Municipal. Refugio de la Libertad. Custodia de la República. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INE-T, 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE. 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 Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues bueno, ya estamos de regreso, ya a la mitad del programa de este lunes 29 de agosto. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos transmitiendo como cada lunes desde la estación, desde el cubículo, ¿verdad? De Radio Mexicana, aquí en su torre de transmisiones. Y pues estamos platicando de la facturación electrónica. Yo sé que es un tema muy difícil. No todos me escuchan, no todos dicen, ah, pues eso como que a mí qué. Pero pues bueno, a mí qué. Yo creo que tarde o temprano todos o vamos a tener que emitir una factura o nos van a emitir una factura. Tan es así que los asalariados, sin darse cuenta, emiten facturas electrónicas, emiten CFDI. Sin embargo, como es difícil que el asalariado lo haga, la autoridad le dijo a los patrones, ¿sabes qué tú, patrón? Tú vas a emitir en nombre del asalariado el CFDI de su nómina. Entonces, todos ustedes, todos, todos los que reciben o recibimos un pago vía nómina, debemos de tener la obligación de guardar esos recibos electrónicos de nómina, esos CFDI de nómina timbrados. Entonces, recomendación, si yo no tengo acceso, ya casi todo el mundo tenemos acceso a un teléfono inteligente. Ya sabemos, jóvenes de 35 años, 40 años para abajo, esos jovenazos, pues van a tener acceso a todo esto. Pero tenemos adultos y adultos mayores que todavía están trabajando y que a veces no tienen acceso a un correo electrónico o les generaron un correo electrónico en el trabajo, pero pues no han tenido la precaución de nunca entrar a él. Y ahora casi toda la comunicación que hace el SAT y que hace el Infonavit y que hace el Seguro Social y demás, pues es a través de correo electrónico. Entonces, es importante que todos hablen con alguien, algún familiar, ahora sí que a quien más confianza le tengas y le pidas que esté revisando tu correo electrónico y que a lo mejor en una memoria USB de esos que cuestan ya 50, 80 pesos, ahí vayan guardando todos los CFDI de su nómina. Agarren una memoria o dos y la pueden estar copiando, ¿verdad? Y ahí vayan guardando y vayan teniendo copias de tanto los CFDI, de la nómina que ustedes les hacen, que ustedes reciben, como de algunos, su constancia de situación fiscal, su alta del Seguro Social, su baja del Seguro Social, algún aviso del Infonavit, que guarden esa documentación. Hace poco me tocó ver ahí una persona cercana que está tramitando su pensión para el Seguro Social y obviamente, pues desde hace 40 años, pues tuvo que buscar en las empresas donde trabajó que tuvieran o que le dieran una constancia de que estuvo laborando en qué periodos y con qué sueldo para entregársela al Seguro Social. Afortunadamente, pues trabajó con empresas muy grandes allá en la Ciudad de México o a nivel nacional y sí existe un departamento de recursos humanos que tenía esa información y se la dieron para acercársela al Seguro Social. Sin embargo, los nuevos, los que estamos ahorita, los jóvenes que estamos trabajando ahorita, pues nos van a estar recibiendo ese CFDI de la nómina. Entonces, cuando nos queramos jubilar allá en 15, 20, 30 años más, pues muy seguramente va a haber alguna dependencia que diga y no encuentro tu información, compruébame que trabajaste para ese patrón, ya ven cómo se las gastan, ¿verdad? O va a decir esa dependencia. Pues es que nada más tengo información de los últimos 10 años, ya saben cómo se las gastan. Entonces, ustedes van a tener que guardar y sacar esos CFDI que tienen de todas las nóminas que les pagaron durante estos periodos y decirle, no, mira, aquí están CFDI de uno por uno de todo el tiempo que me estuvieron pagando, por lo menos desde que existen los CFDI. Entonces, créame una recomendación. Primero, tenemos que saber qué es un CFDI, que sabemos que es un comprobante fiscal digital por Internet. Este, esos llevan una clave, un sello que se llama UUID, que es este Unique Identification Universal, una identificación única universal, que es un número muy largo que van a ver ahí, lo va seguido de una cadena, que es la que en esa cadena, si la leemos, vamos a encontrar la información del CFDI, si la traducimos de alguna manera. Y aparte, pues es un sello digital que le da validez para que entonces se pueda acotejar esa información en los servidores del SAT y digan, ah, sí, es cierto, este CFDI corresponde a eso. Es decir, no llegó alguien con un PDF y lo inventó, lo escribió y lo puso muy bonito y dijo, aquí está tu recibo. No, ese va a tener una validez fiscal. Entonces, lo importante de esto es que todos tenemos que tener y conocer un CFDI. Ya ahorita no importa si tienes un negocio, si eres un asalariado, si estás pensionado, porque inclusive por las pensiones hay CFDI, y esas van a ser las constancias de lo que tú recibiste. Si tú tienes un negocio, pues más. Y algo que todavía me llama mucho la atención, inclusive el día de hoy, por ahí tuve una llamada de un cliente que me dijo, oye, me están pidiendo de la empresa donde estoy haciendo una compra de un equipo muy importante, que estamos hablando, no sé, 30 mil, 40 mil dólares, que si le ponen el uso del CFDI como gastos o como equipo, yo así. Créanme que me quedé como que es broma lo que me estás diciendo, ¿verdad? Este, como que alguien que se dedica a facturar ese tipo de artículos no sabe qué uso llevan esos artículos, ¿verdad? O sea, un equipo, pues definitivamente no es un gasto, es una inversión, ¿sí? Entonces, pudiera tener una duda entre si es inversión o es compra o adquisición de mercancías. Y aquí va la otra explicación de eso. El primer, el número 1, el 01 de los CFDIs que del uso del CFDI dice adquisición de mercancías. Y la respuesta es muy simple. ¿Cuándo le vamos a solicitar que a la hora que nos emiten un CD, un CD, un CFDI, o nosotros lo emitimos, le vamos a poner adquisición de mercancías? Bueno, eso lo vamos a poner cuando lo que estamos comprando lo vamos a vender. Cuando la mercancía que se está facturando es para comprarla y venderla. Inclusive comprarla, transformarla y venderla. Al final de cuentas se va a convertir en una mercancía, ¿sí? Quiere decir que esas son mis compras, forman parte del costo de ventas, forman parte del costo de lo que yo voy a vender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente lo que yo compro para vender o para transformarlo y venderlo es adquisición de mercancías. En un restaurante, ¿qué podemos poner como adquisición de mercancías? Los refrescos, obviamente, ¿vean? Los compro y los vendo. La carne, las verduras, el pollo, el pescado, también son adquisición de mercancías, no son un gasto, porque no los voy a usarlos yo como restaurante. Los voy a transformar y los voy a vender. Entonces, es adquisición de mercancías. ¿Qué es? ¿Cuál es el segundo más común? Los gastos, ¿sí? Los gastos de operación o los gastos o gastos, lo que compramos como un gasto. Entonces, ¿eso cuáles son? Esos vendrían siendo lo que compro para usarlos dentro de mi proceso de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, lo que pago de luz. Yo no vendo luz. Yo la uso para prender, que prendan las máquinas y con ellas poder trabajar. Lo que compro de artículos de limpieza para trapear, para limpiar, para desinfectar ahora, pues son gastos. Inclusive, la nómina que no está metida en el proceso de transformación, pues son gastos, ¿verdad? Este, el contador, el teléfono, el internet, la seguridad, etcétera, etcétera. Todo lo que no voy a vender como tal, son gastos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué uso le voy a dar al CFDI? Pues es un gasto de operación, ¿verdad? Y luego ya vienen lo que son las inversiones. Esos empiezan con la letra I, I01, I02. ¿Cuáles son las inversiones? Por ejemplo, equipo de transporte. Entonces, todo lo que compre, que vaya a ser para transportar personas o para transportar cosas, pues son equipo de transporte. ¿Estamos de acuerdo? Y luego vienen inversiones en equipo de cómputo, por ejemplo. Esas inversiones están muy fáciles porque cuando uno ve los nombres, luego lo identifica, ¿no? En equipo de cómputo, pues no tiene pierde. Inversiones en maquinaria, en herramientales, en cosas así, pues tampoco tiene pierde. Construcciones, pues tampoco tiene pierde, ¿verdad? Ahora, ojo con las construcciones, porque se clasifican como construcciones y mejoras. Construcciones y mejoras. Quiere decir que todo lo que, para empezar, una construcción es aquello que va pegado al piso y que en su proceso se transformó y ya no se puede volver a separar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el cemento. Si yo compro cemento, lo transformo y ya se hace una piedra, ya no vuelve a ser cemento como tal. Y aparte, pues va pegado, ¿no? O sea, no lo puedo quitar y llevármelo. Entonces, las construcciones es todo aquello que yo voy a poner y que no lo voy a mover, ¿no? Que me lo voy a transformar. ¿Sí? El equipo es algo que yo, por lo general, son los bienes muebles. Es decir, los puedo mover, me los puedo llevar a otro lado si no los utilizo, si es maquinaria, la pongo aquí, pero me la llevo. Eso no es una construcción. Un aire acondicionado no es una construcción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y luego hay cosas, por ejemplo, a veces me dicen, oye, es que voy a cambiar el piso de la oficina. Bueno, pues es una mejora, porque estamos remodelando. No estoy dándole más valor, no estoy agregándole, no le estoy dando ahí. Ahí hay una línea en donde, bueno, ¿sabes qué? Pero es que esa mejora sí te va a aumentar la plusvalía. Entonces, tienes que ahí, según los boletines, generar un nuevo valor a tu activo fijo, etcétera, ¿no? Pero por lo general, lo que compramos, lo que hacemos de reparaciones, pues son gastos, ¿no? Lo que no le cambia el valor a la propiedad, lo que nada más sustituye una cosa por otra. Se rompió una taza del baño, puse una taza nueva, pues no es construcción, es una reparación que estoy haciendo. Entonces, hay que estar muy pendientes de ese tipo de cosas para poder, cuando nos piden una factura o cuando hacemos una factura y nos preguntan cuál es el uso que le vamos a dar, pues lo más fácil es compras, si es algo que compré para vender o transformarlo para venderlo. Gastos, si es algo que voy a utilizar. Y aquí yo le agregaría, lo voy a utilizar durante el ejercicio, ¿sí? O sea, no me va a durar más de un ejercicio. Si yo compré ahorita a lo mejor un galón o un tambo de pinol, bueno, pues me lo voy a acabar. No me va a durar dos años, ni tres años, ni cuatro años. Me lo voy a acabar. Entonces, es un gasto. Pero si yo compro algo que me va a durar mucho tiempo, como una computadora, como un vehículo, una máquina, un torno, un CNC, cualquier cosa en ese tipo, ah, bueno, pues eso se lleva a una inversión y la clasificaremos según el tipo de inversión. ¿Por qué nos pide el SAT que la clasifiquemos según el tipo de inversión? Bueno, pues porque se deprecian a diferentes tasas de inversión. Una computadora se depresia al 30% y un equipo de oficina, una máquina de escribir, un escritorio, se deprecian al 10%. Entonces, pues la diferencia es bastante. Vamos a una pausa y luego, ahorita, hacemos un resumen de lo que hemos platicado. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 43 Minutos. ¿Ya viste a Marta? Ha cambiado mucho, ¿no? Se la pasa sola en su oficina, ya no se arregla como antes. Pues haya ella, ni quien le roe. No te aísles, pide ayuda. La depresión y la ansiedad son trastornos mentales que pueden afectar el entorno de quien lo padece. No te aísles, pide ayuda. Comunícate ahora al 656-559-313. Tu vida nos importa. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. ¿Qué? ¿Navidad? En Juárez se adelantó la Navidad. Para que puedas ponerte el corriente con tu predial. Por lo que en todo el mes de agosto no se cobrarán recargos. Puntos de pago en las cajas de catastro, cajas de la tesorería en la Presidencia Municipal, módulos en los centros comerciales, cajas en las estaciones de policía. Aprovecha, regularízate y duerme tranquilo, porque Santa llegó a la ciudad. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Gobierno Municipal, invita. Sorteo Juárez 2022, cruzada por la educación. Participa y llévate a casa un coche último modelo. Los boletos tienen valor de 100 pesos y los puedes encontrar en todas las cajas de tesorería en la Presidencia Municipal y en los módulos en centros comerciales. El ganador será elegido el 16 de septiembre. Lo recabado será para mejorar las escuelas y la educación en Ciudad Juárez. Sorteo Juárez 2022, cruzada por la educación. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, bueno, buenas tardes. Pues ya estamos aquí en el último segmento de Solo Negocios Radio. Recuerden que estamos transmitiendo desde el 1300 AM Radio Mexicana, pero también recuerden que esta grabación o este programa se queda grabado en las redes sociales, en la memoria infinita del Internet, en donde podemos encontrar todo lo que buscamos, si sabemos buscar y sabemos confiar en donde se debe de confiar y no creernos todo lo que dicen. Pero ahí va a estar también grabado en la página de Solo Negocios Radio, en la página de Radio Mexicana y en la página de Conafe. Ahí vamos a dejar grabado este para si algo de lo que yo le estoy platicando ahorita les interesa o quieren profundizar, pues lo puedan volver a escuchar y que tengan toda la confianza de que si tienen alguna duda, me pueden ahí mandar un mensaje, sobre todo en la página de Conafe, que es donde a mí me localizan y me pueden mandar un mensaje directo, me pueden mandar ahí un comentario. Si es algún tema que ustedes quisieran que platiquemos en los próximos programas, alguna duda que tengan, algún tipo de régimen fiscal, algún tipo de gasto, algún tipo de operación, pues con toda confianza. El último programa que estuvimos aquí, me estuvo aquí acompañando Georgina de la Agencia Donal, en donde fue muy interesante y después surgieron ahí con algunos clientes y con algunas cosas, algunos radioescuchas, algunas dudas y hablábamos de los pedimentos, de la facturación en los pedimentos, de que una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea deducible y luego platicando también con otros clientes, el error común que se comete de querer subvaluar la mercancía cuando se importa. La mayoría de la mercancía si proviene de Estados Unidos, sobre todo de países donde tenemos un tratado comercial como Estados Unidos y Canadá, no van a pagar prácticamente nada de impuesto, la mayoría están al 0% de impuesto. Lo único que se paga cuando se importa, pues es el IVA. Y luego ya de ahí viene pues algunas mercancías que puede ser de China o de otros países que aún con China ya tenemos ahorita tratados, entonces que pudieran tener alguna tasa impositiva por la mercancía. Recuerden, lo que tenemos que pagar es el IVA, pero pues el IVA no nos debemos de preocupar tanto. Es un desembolso en el momento, obviamente que me preocupa tener que pagarle un dinero al SAT a través de la aduana. Sin embargo, ese IVA yo lo voy a acreditar después, lo voy a recuperar cuando yo tenga que pagar mis impuestos el siguiente mes. Le digo, oye, gobierno, ya te pagué IVA el mes pasado en la aduana, así que eso me lo descuentas ahorita. Entonces no nos asustemos, tratemos siempre de importar lo que compramos en el extranjero. Créanme que nos va a quitar problemas y no algo que no les recomiendo que es la subvaluación de la mercancía. Eso es un delito fiscal y es un delito equiparable al contrabando. Es como si fueran ustedes contrabandistas y recuerden que las penas de contrabando y las multas son muy altas. Yo creo que la mayoría, tenemos algún conocido que le quitaron algún carro en el puente por querer cruzar algo sin declarar. Es contrabando. Oye, que eran 500 dólares. Es contrabando. Y por ser contrabando te van a decomisar hasta el vehículo en donde va la mercancía. Entonces luego te va a salir mucho más caro tratar de recuperarlo si es que lo recuperas. Ese vehículo que lo que pudiste haber pagado de impuestos que la mayoría de las veces no es nada. Entonces, la vez pasada nos platicaron uno de los problemas es que pues hay muchas comercializadoras y gente ahí que se quiere aprovechar y que te hacen facturas por menor valor. El problema es que en su contabilidad ustedes demostraron que pagaron 100 mil pesos o 10 mil dólares. Bueno, son, no sé, 5 mil dólares por una compra en Estados Unidos que equivale a 100 mil pesos y cuando ustedes la importan dicen que costó 50 mil pesos, la mitad y pagan impuestos de importación sobre 50 mil pesos. Oigan, pues les están dejando ahí al auditor cuando nos revise toda la información para acusarlos de contrabando. Sí, y recuerden que el SAT tiene un departamento exclusivo de vigilancia de comercio exterior que está viendo todos los que importan pueden ser sujetos a que revisen el valor de la mercancía no nada más cuando la importan sino después le pueden hacer una auditoría y esas son muy duras porque inclusive me ha tocado ver cómo el SAT sobre todo cuando son importadores frecuentes y de grandes cantidades se contacta con las empresas extranjeras a las que ustedes les compraron la mercancía y les pregunta oye, esta mercancía, esta factura es real? Este precio es real de la mercancía? Entonces, porque muchas veces también me ha tocado algunos vivales que dicen no, es que pues voy a aquí imprimir un invoice en la impresora de la oficina y le voy a poner que me costó la mitad y con ese lo voy a importar y entonces el SAT pues tiene precios de referencia y el SAT va a decir oye, pues estás dentro de los precios de referencia órale, si no estás yo de Tomás te voy a poner una sobretasa y te voy a cobrar los impuestos sobre el precio de referencia entonces a veces termina que ni sirviéndole eso y el problema es que luego no tienen cómo comprobar o cómo pagarle a su proveedor americano ya que cuando lo importaron dijeron que les había costado 50 mil pesos y ustedes sacan 100 mil pesos para pagar el proveedor americano no cuadran los números y lo peor ahí es que pues entonces están demostrando están documentando un contrabando o están documentando un retiro de dinero o las dos cosas que puede beneficiar a un socio ¿por qué? porque por un lado le pusiste que te costó menos pero hay una factura o una salida de dinero que te costó más o sacaste ese dinero a nombre de un socio porque él fue el que lo fue a comprar al extranjero y entonces va a decir oye pues ese dinero lo sacaste a nombre de él entonces son retiro de dividendos págame el 10% extra el 10% de una retención que le debiste haber hecho y me lo debes ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado porque al final de cuentas también es una manera de que el SAT nos está vigilando ¿no? entonces sí recomendación acérquense con un agente aduanal que sepa que sea ético que los asesore que no nada más les quiera ahorrar el problema es que luego somos tan regateadores que a veces la gente van a lo que hace es que subvalúa la mercancía para cobrarnos menos y que se quede con el cliente cuando en realidad lo que está haciendo nos está metiendo en un problemón ¿sí? porque pues estamos haciendo sin querer estamos realmente haciendo un contrabando ¿no? entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado con eso y no irnos con las fintas en ese sentido porque pues a la larga nos puede salir muy muy caro este aquí traía una nota que se me pasó por ahí a la hora de que estaba hablando de las cancelaciones y de la emisión de las facturas hay una facilidad en la resolución miscelánea muy interesante en la factura global para los recicos que son los del régimen simplificado y de confianza o los del RIF el extinto RIF pero que todavía está vigente para los que se quedaron ahí que es el régimen de incorporación fiscal y eso es acuérdense que ustedes tienen que hacer la factura la pueden hacer diaria semanal mensual y en el caso de los RIF bimestral tienen las 24 horas después para hacer esa factura y ellos tienen la facilidad tienen una facilidad de que pueden hacer cuando se hace una factura global acuérdense la factura ¿cuál es la factura global? es una factura por todas las ventas que hice durante ese periodo que no me pidieron que vino alguien a una tiendita me compró un refresco pues no me pidió factura luego vino alguien y me compró 5 refrescos 10 refrescos 20 refrescos al final del día vendí 100 refrescos y nadie me pidió una factura bueno pues yo tengo que hacer una factura donde diga si lo normal de esa factura tendría que decir nota número 1 20 pesos nota número 2 100 pesos nota número 3 50 pesos así sucesivamente total mil pesos y hago ya mi factura global a quien se la pongo o se la expido al quien se llama público en general él va a recibir esa factura ahora ¿qué sucede? pues que nos están dando esa facilidad para los que son del reciclo o del RIF siempre y cuando la factura la hagan dentro del portal del SAT para facturación o de mis cuentas que se llaman y si la factura la emiten desde ahí pueden hacer una factura que diga factura del día primero al día 30 del mes o sea todo el mes porque cuáles son diaria, semanal o mensual 100 mil pesos se acabó los que son reciclo nada más van a poner 100 mil pesos el total incluyendo el IVA pero si eres perdón los que son RIF los que son el régimen anterior pero si eres del nuevo régimen de reciclo a esos 100 mil pesos tendrás que desglosarle lo que es el el IVA y en el caso de que venda cerveza chocolates cosas panes o cosas que lleven IEPS pues tendrás que pues desglosar por ahí el IEPS porque pues tienes que pagar ese IEPS ¿verdad? entonces hay que tener mucho cuidado porque esas facturas mucha gente no la está haciendo muchos no tienen un contador ahorita nadie les dijo no se han acercado al SAT no están haciendo sus pagos de impuestos entonces no están haciendo esa factura y eso les va a causar muchos dolores de cabeza cuando se quieran poner al corriente porque el sistema ya no te deja hacer facturas por periodos anteriores que eso yo creo que el SAT tiene que buscar la manera de cómo compensar o cómo arreglar esto porque pues un yo creo que un porcentaje muy grande más del 20 30% este de los contribuyentes no están al corriente esa es una realidad y por desconocimiento porque se enfermaron porque lo que ustedes quieran entonces pero en algún momento pues se quieren poner al corriente y cuando se quieren poner al corriente pues ya no pueden porque ahora resulta que no puedo hacer la factura entonces este pues ahí va a ser va a ser un problema muy interesante eso ¿no? así que hay que ponernos al corriente hay que tomar nuestras precauciones quien esté la persona que esté encargada de hacer las facturas en su empresa en su negocio capacítese tenga a la vista algunos medios de información como la misma página del SAT este hay portales hay grupos donde puede uno estar preguntando y que lo estén actualizando ya no se puede que agarrar ahí a cualquier hijo o hija de vecina como decíamos antes y que esa persona sea la que haga las facturas como Dios le dé entender antes pues nada más agarrabas tu computadora tu máquina de escribir llenabas los campos nombre pues ahí está dirección ahí está y le ponías el concepto que te daban ahí y le estaba bien ahora ya no cuéntense que la factura lleva una clave especial por la mercancía una unidad de medida especial las tasas de IVA desglosadas relacionadas los documentos etcétera entonces lo más difícil ahora que le toca no al contador sino al empresario es el CFDI por eso es que cada vez vuelvo a hablar del programa porque me voy pasa una dos tres semanas y empiezo a ver con mis clientes con los este que nos compran los sistemas que están haciendo mal las facturas que están ¿por qué? porque la persona no sabe porque se les olvidó porque así se las pidieron porque se les hizo fácil porque no quisieron batallar y están haciendo mal las facturas entonces recuerden que ahora estar cancelando facturas mal hechas nos puede llevar a multas de hasta el 10% del valor de la factura fíjense que absurdo pero pues bueno o sea ¿cómo te voy a pagar una multa por algo que pues ni siquiera existió porque es una factura que cancelé porque no lo cobré entonces me vas a hacer que te pague algo por algo que no recibí no sé hay nuestros amigos fiscalistas en unos años ¿qué tan defendible va a ser esto? a mí se me hace lo más absurdo de lo absurdo pero puede puede llegar a suceder entonces hay que estar muy pendiente con esto hay que estar muy pendiente con con la emisión de las facturas con la recepción de las facturas si tú durante el mes recibiste facturas que estaban en parcialidades y las pagaste durante el mes o les diste un abono durante el mes recuérdale a tu proveedor que te mande el complemento de pago con la fecha correcta en que la pagaste que diga la fecha en que realizaste el pago recuérdase lo que no debe de pasar de los 5 días del mes si se puede que sea durante el mes es decir mañana y pasado nos queda hiciste un pago el viernes y no te han mandado el complemento agarra ahorita el teléfono y háblale o mándale un correo electrónico dile oye no se te olvide mandarme mi complemento de pago que te realicé el viernes porque nos metemos en unas broncas como les digo cada vez por no estar haciendo esto entonces pues cualquier cosa cualquier duda que tengan por favor me encuentran aquí en solo negocio radio me encuentran en la página de CONAFI tenemos un equipo de trabajo por cierto anda un gol estoy buscando ahorita estoy contratando un contador fiscalista alguien que tenga experiencia ya en el pago de impuestos y en declaraciones informativas atención de estas invitaciones devoluciones de IVA y demás estamos buscando ahí un colaborador alguien que se una a nuestro equipo de trabajo me pueden mandar su información a mi correo leeksoria arroba conafi.com o a través de la página con esto me despido el día de hoy mi nombre es Guillermo Soria y recuerden que esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet conafi.mx Gracias.